¿Cuál fue el jugo? La verdad es que... ¿Cuál fue el jugo? No, no... Quizás el último porque... Fue un jugo que, pues bueno, sirvió para la remontada, pero no alcanzó sobre el final. Quizás si teníamos unos minutos más, quizás lo ganamos. La gente vio con el Clásico. Sí, la gente vio con el Clásico. Sabemos que es un partido importantísimo. Ya sé que es el jugo que vamos a demorar el átaco. ¿Entendés a la gente? Que a veces protesta. Pero reconoce cuando va a buscarlo y termina patando remodelos. Sí, reconoce. Cuando las cosas no vienen bien y nosotros, que somos los más grandes, tenemos que agarrar ritmo en el barco. Y, bueno... Nosotros tenemos que ser conscientes que van fiel y que tenemos que seguir. Tenemos que remar y... La verdad es que es muy contento porque yo... más allá de que, bueno, estaba un poquito el paciente. Se pudieron reconocer el esfuerzo y terminó con él. ¿Aquí tiene mucho carácter? Hay que estar muy fuerte en la cabeza para tener el descenso. ¿No es para cualquiera? No, no es para cualquiera, pero nosotros somos conscientes de que, si jugamos como en el segundo tiempo, yo creo que vamos a ganar muchas más veces de la que vamos a ganar. ¿Hablas de corporación? ¿Lo viste? No, todavía no. Porque yo, justo, me fui al docking y no he tenido la chance y, bueno... Voy a hablar con él y le voy a apuntar. ¿Qué análisis pudo hacer del resultado? No, un partido, la verdad, muy... Creo que en el primer tiempo, en fin, lo manejó muy bien. Pero bueno, creo que una jugada por ahí desafortunada. Digo yo, mala suerte, aunque no creo en una mala suerte. Pero bueno, creo que fue así. Un centro, la verdad, que nadie esperaba. Se iba a tener el partido. En el primer tiempo, se estaba terminando. No llega ese gol. La verdad que, por ahí, nos costó un poquito irnos con ese empate 1-1. Bueno, pero después el equipo salió muy... con esas ganas de querer ganarlo. Y bueno, después nos llevamos la sorpresa con todos los golpes. ¿Cómo te sentís vos ahora, volviendo al arco y siendo titular? Mira, yo creo que como me sienta yo, creo que no... no tiene nada que ver. Creo que... Lo importante es que... que todos nos sentamos bien en el grupo, ¿no? Creo que grupal vale mucho. Siempre te he dicho. Siempre he estado para el grupo. Siempre... Realmente tocó estar de día afuera. Esperar mi momento. Ver al equipo en un lugar que nadie quiere ver. Creo que es un poquito... Es triste. Pero creo que todavía hay tiempo para revertir esto. Y creo que... Cada día siempre lo dije. Y en el que tenga... Dos manos, lo que sea, voy a estar siempre para el grupo. Así que... Eso trato de hacer día a día. ¿Qué pensás que le ocurrió al equipo? Porque estaban tres a uno abajo y parecía que venía un gol más y de repente lo empataron. ¿Qué pensás que le ocurrió al equipo? No, mira, este equipo que tiene mucha rebeldía. La verdad, como te dije. Por ahí no se dan... Si nos dan un político de suerte. Yo creo que a veces es mala suerte. Creo que Banfield 9 si te pones a ver... Tu equipo que hay, Banfield 9 es uno de los equipos peores que hay en Argentina, la verdad. Para mí, Banfield es un equipo... La verdad, hacer una cancha... Vinimos de una cancha complicada como la de Racing donde sacamos el 0-0. No, creo que nos falta un político de... De suerte. Creo que es suerte. Suerte y bueno, creo que ya vamos a encontrar esa... Esa pesquita en esa parte. Y de cara al Clásico, ¿es muy importante para vos este resultado? Creo que Melinda ha sido ganar. No, no. Para mí no es un secreto eso. Pero bueno, creo que el grupo se lo entregó todo. Después de ir dos goles abajo dimos la cara, la verdad. Sacamos todo esto adelante. Y bueno, eso es lo que el grupo siempre trata de darle al hinchado y obviamente a nuestra familia y obviamente a todos los que siempre nos apoyan. ¿Qué pasa? Desde luego... Hey. ¡Qué pasa!